85, con mi canal de YouTube Vamos a ver Welcome to Be The Zomp No, es puta el zorinco, pobre Oh, el cabrón es pa'lado Justo me ha tenido la linterna, el cabrón Ah, que cabrón Oh, me ha matado, hijo de puta Que cabrón Me parecía tonto, ¿eh? Este solo A ver dónde está Vamos a ir sin que nos vea Ah, que cabrón Estoy con la puta linterna, el cabrón No, 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 no que cabrón me ha vuelto a matar el desgraciado, hijo de puta que asqueroso, eso que está solo el cabrón es que está en una zona del cabrón que no tengo tejados para esconderme no 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Está por ahí miedo. ¡Vamos allá! ¡Atra vez! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que me lo han matado? ¡Mierda! ¿Dónde estoy? ¡Que no veo nada! ¡Joder! ¡Me ha vuelto a matar al cabrón, tío! ¡Hola! ¿Y eso que está solo, tío? ¡Qué paliza me está pegando el cabrón! ¿El bus ahí va a ser más fácil? ¡Qué cabrón! ¡Corre y me va a destruir todos los nidos, el hijo de puta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacerlo con paciencia para que me vea! ¡Qué mierda es esta, tío! ¡Ah! ¡Ah! Toma Ya no como me culo No me puedo cular con el zombi o que? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Nuevo nivel de calzado en el turno. Punto de habilidad chido. A ver qué habilidad hay. Caminante. L2 para lanzar un escupidajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto no es! ¡Vamos! 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 ¡No hay que stingas особенно! ¡No hay que insistir! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!